Muchas gracias, señor presidente, con el permiso de la mesa directiva y de todos mis compañeros diputados. Quiero sumarme a la reflexión, al llamado que hace nuestro presidente de la mesa directiva, el diputado Fernando Zelaya. Y creo, diputado, que coincidimos en este llamado. Y yo creo que también es importante que reflexionemos o saber por qué nos sorprendemos. Hoy vemos un escenario nacional en el que ustedes sabrán que desde hace semanas se ha especulado, por ejemplo, sobre el nombramiento de Paco Ignacio Taibo como titular del Fondo de Cultura Económica, para lo cual se ha ido cumpliendo con la formalidad de modificar la ley de entidades para estatales, eliminando un requisito para que se pueda proceder al nombramiento. Con esto se simula un apego a la legalidad. Y yo me pregunto, ¿no era el actual presidente el más duro crítico del manipuleo de las leyes y su modificación bajo mayoriteo para legitimar las decisiones de una sola persona? ¿En dónde está su congruencia? ¿En dónde está la congruencia cuando durante años se criticó que el presidente metiera las manos en los poderes legislativo y judicial? Y hoy, además de ufanarse de su abrumadora mayoría en el Congreso de la Unión, pretende inmiscuirse en los asuntos del poder judicial, denostarlo y satanizar a quienes hoy lo integran ante la opinión pública solamente porque no aceptan sumisamente sus decisiones que sólo buscan dar suficiencia presupuestal para cumplir promesas populistas de campaña. Y no promesas como las que acaba de mencionar mi compañero diputado en el sentido de descentralizar estos órganos de la administración pública en beneficio de estados como Quintana Roo al traer una secretaría de Estado a la ciudad de Chetumal que nos beneficiaría con la generación de empleos, que nos beneficiaría de muchas maneras siendo Quintana Roo el estado más importante en materia turística en México. ¿En dónde está la congruencia? De decir que para este gobierno lo más importante es el pueblo cuando se utiliza al pueblo con figuras como las consultas populares a todas luces ilegales con el único fin de legitimar decisiones tomadas con antelación sin importar poner en riesgo la economía del país y de sus habitantes. A eso, estimados compañeros, se le denomina simulación. Lo que debemos reflexionar es que la gente está harta de la simulación y es ese hartazgo el que acaba con la confianza en las instituciones. Perder la confianza en los poderes y perder la confianza en las instituciones nos va a llevar a perder la confianza en la democracia. Si hoy no somos capaces de inspirar confianza a nuestros ciudadanos y principalmente a los jóvenes, corremos el riesgo de no tener en quién confiar en el futuro. Compañeras y compañeros diputados, yo he sido testigo del trabajo de muchos de ustedes y puedo dar cuenta de su genuina preocupación por hacer un buen papel. De las horas de trabajo que ustedes y sus colaboradores, así como el personal de las distintas áreas de este Congreso, dedican día a día, desde hace poco más de dos años, en el caso de los compañeros que se unieron hace poco, unos meses, pero todos con el único objetivo de buscar un mejor futuro para los quintanarruenses. Yo les invito a que continuemos con este esfuerzo, a que reflexionemos en los hechos que se presentan en los últimos días a nuestro país para seguir trabajando en el fortalecimiento de nuestras leyes, a dar certeza a nuestros ciudadanos de que este poder legislativo, esta décimoquinta legislatura, trabaja por y para ellos, sin intereses partidistas de por medio, fieles a los principios originales establecidos desde la creación de nuestro Estado, a los cuales nos debemos todos y cada uno de los que hoy tenemos el honor de integrar esta décimoquinta legislatura. En esta legislatura se ha hablado en muchas ocasiones de nuestra aspiración por erradicar las prácticas que nos dañan. Nos hemos propuesto cambiar, sin embargo, a veces los logros no se alcanzan siguiendo las mismas prácticas que tanto hemos criticado y hoy vemos un gobierno federal que durante años criticó las prácticas que hoy, con la mano en la cintura, sigue ejerciendo. Defendamos, compañeros, el Estado de Derecho, promovamos la autonomía de las instituciones, mantengamos la división de poderes y sigamos trabajando por el bien de Quintana Roo. Gracias.